¿Qué es el portafolio Scandia Moderado Dólares? El portafolio Scandia Moderado Dólares es un portafolio hecho para aquellos clientes que tienen necesidades ligadas al movimiento del tipo de cambio. Es un portafolio que está completamente invertido en fondos dolarizados, aproximadamente un 40% en fondos de renta variable norteamericana y en un 60% en fondos que se dedican a renta fija internacional dolarizada o renta fija norteamericana. En este sentido, el portafolio es un portafolio que nos ofrece una volatilidad relativamente alta cuando se mide en pesos, principalmente por la volatilidad del tipo de cambio, pero su objetivo ya dentro de la inversión en dólares es que dé una inversión moderada. Este es un buen portafolio para los clientes que tienen requerimientos dolarizados al 100%.